Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará en abril un bono de hasta 6.000 pesos para jubilados y pensionados con haberes inferiores a 38.940 pesos, al tiempo que oficializó este viernes nuevos requisitos para acceder a los créditos ANSES. El plus extra de refuerzo se liquidará desde el viernes 8 de abril según la terminación de DNI. Va a haber un bono para jubilados, confirmó la vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Se va a anunciar en las próximas horas, continuó. El bono de ANSES se pagará a jubilados, pensionados y titulares de las pensiones no contributivas del organismo previsional, cuyos haberes hayan quedado por debajo del nuevo salario mínimo vital y móvil de 38.940 pesos. De esta forma, la suma extra tendrá como un valor máximo de 6.000 pesos y que irá disminuyendo según las categorías vigentes desde la última actualización de marzo. Las pensiones no contributivas que cobran el bono de ANSES son. Pensiones no contributivas por invalidez cobrarán en abril un bono de 4.200 pesos. Pensiones no contributivas para madres de 7 hijos cobrarán un bono de 6.000. Pensiones no contributivas por vejez cobrarán un bono de 4.200 pesos y la pensión universal para el adulto mayor cobrará un bono de 4.800 pesos. A continuación, te dejamos el siguiente vídeo que también te va a interesar.